La Valle Nacional Amigos estamos llegando a La Jolla Valle Nacional un pueblo pintoresco, rodeo de pinos y nada más, no estamos en la Sierra de Juárez, estamos en Valle claro que en una zona más alta, pero miren interesantísimo, es un poco incómodo porque pues el camino nos da la mejor opción pero bueno, vamos a llegar en un momento más a la joya vamos en una patrulla, y no precisamente detenido simplemente pues, buscando una mejor opción para tomar desde otro ángulo de esta panorámica, en unos momentos más llegaremos al pueblo de La Joya y también para los amigos de Sierra Repita, pues andamos cerquita andamos cerquita de estos lugares, para que vean que si recorremos nuestras rutas, pues vaya, saludos para el buen amigo Nando Tadeo que aquí anda, el ingeniero Nando así que vamos en unos momentos a llegar a La Joya y pues miren nada más esta belleza natural entre montañas, y vaya que son montañas por allá a lo lejos se ve cerro de tierra pero ahora vamos a llegar a La Joya y miren, como les decía, parece que vamos a entrar a la serranía ahí en Santiago como Antepec o Yolox, te metes y encuentras estos lugares así llenos de pinos afortunadamente aquí, pues no hace frío pero, pues, está padre es mucho mejor, que no haya frío hoy no andamos en motocicleta, hoy andamos en una patrulla pero bueno, la intención aquí es llevarle, pues, esta información o sea, es increíble ver como ese tipo de cosas no lo hemos seguido en Valle, pero estamos en Valle en el municipio van a venir a rodar en motocicleta, muy bueno la verdad, sí, ahí les recomiendo a los amigos motociclistas que a veces quieren salir, pero no saben dónde pues no vayan muy lejos una vez más las montañas saludos a todas las plebaras que se encuentran en los United States sabemos que hay mucha gente de Estados Unidos que son de estos lugares pues, hay nuevas para que se acuerden de este ruño chuladas voy a aprovechar esta ruta cuando venden a con los amigos del ayuntamiento para sacar información de este tipo porque bueno muchos de cura de sus tierras pero a veces es imposible venir hoy aprovechamos esta ruta para recorrerlo aquí hay una desviación está para cerro de pita no vamos hoy a cerro pita vamos a ir a la joya por lo que vamos a estar vamos en la b 0 0 41 patrulla el tema sigue siendo increíble se oye por ahí el ruidito de los arroyos y cascadas por ahí nuestro amigo fernando divisó un serete creo no lo puedo captar pero bueno sabemos que hay muchos animalitos de varias especies silvestres entonces tratemos de no matarlos amigos porque son parte de la naturaleza y bueno no acabemos ya con lo que la poca dignidad que nos queda pues así que cuidemos del entorno sabemos que hay jaguares que están en los estados unidos sobre todos ellos que extrañan mucho a su tierra y bueno también porque no a los amigos que están en diferentes partes de la república mexicana estaba con ustedes y bueno sigan la página amigos sigan la página del pulmillo de la la gran donde ven muchos dios también nos vemos en la próxima que de aquí no ya estoy pasadito No más grasas, ni azúcar, ni harinas, ni más golosinas que me hacen gordito No más grasas, ni azúcar, ni harinas, ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300, el antojo casi me domina Y pa' colmo a mi piel chaparrita, con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo a mi piel chaparrita, con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido comelón, y hoy te me pones tus moños mi gordito No, muchas gracias pero no, que el doctor ya me ordenó que me empaje el cinturón Es que me sube el colesterol mi amorcito, me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mamacita, me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mi chaparrita, me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mi cuchuquita, me sube el colesterol Y esta va para todos los gorditos Ay, como te digo Con mi colesterol en 300 Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un picharrón? Un pedazo de jamón ¿O prefieres pollo frito mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito Colmiño del Alacrán Saludos al Colmiño del Alacrán Que andamos en la comunidad de La Joya Y saludos hasta Estados Unidos En donde se encuentra Fernando Tadeo